En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la candidata a diputada federal por el Distrito 8 de Oaxaca del Partido Nueva Alianza, Sofía Valdivia, brindó una convivencia con diversos medios de comunicación de la capital, en donde hizo un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para respaldar a quienes integran el gremio, todo ello durante el presente proceso electoral. Es uno de los estados donde mayormente se da el tema de la agresión a los periodistas, digo, yo no hablo simplemente por hablar porque sé que también yo lo he sufrido, lo he padecido como medio de comunicación, yo soy tropa, yo soy una reportera que igual inició hace 19 años, cuando me tocó una etapa un tanto difícil del periodismo, yo sé que hoy tenemos situaciones más difíciles en el tema de las agresiones, las amenazas, yo pido en verdad garantías también para los medios de comunicación cuando cubran o en el proceso de este tema electoral que estamos viviendo. La candidata aseveró que es necesario luchar por las garantías de las y los reporteros oaxaqueños para que estos puedan desempeñar sus labores informativas, de igual forma exhortó a los comunicadores a permanecer juntos y hacer frente a las agresiones. Las agresiones a nosotros han crecido, se habla de por lo menos en el año 2014 50 agresiones contra comunicadores en Oaxaca, en lo que va de este 2015 son 30, es decir, yo creo que como va la situación va a crecer el número de agresiones a nosotros los comunicadores. Antes que nada compañeros yo les pido la unión del gremio, solo así de esta manera vamos a poder hacer frente a las agresiones en contra de nosotros, la unión del gremio que pocas veces la podemos ver y que yo hoy sinceramente estoy muy agradecida con todos y cada uno de los que están aquí y de los que no pudieron estar porque también tienen otros compromisos. En verdad creo que la única solución para acabar con las agresiones a los medios de comunicación es la unión de todos nosotros. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.